Una forma de cante es el pregón. Desde la blancura de Cartaya a la blancura de Álora en Málaga, el vaciador de cuchillos que no grita sino que pregona con su especie de aflauda de pan, a Antonio el Divino en Álora a que nos diga su oficio y sus pregones. Una especie también de épica que guarda Antonio entre el tiempo sin medida de su oficio de canastero. Antonio, ¿qué está usted haciendo? Pues canastas. ¿Y qué materiales emplea para esto? Empleo la miembra y la caña que es lo necesario. ¿Siempre se ha dedicado usted a hacer canastas? No señor, esto ha sido lo último que he aprendido. ¿Y antes qué ha hecho? ¿A qué se ha dedicado? Miren usted, antes vendí castañas en un tiempo. Vendí pipitas de mirazoles, naranjas. En fin, miren usted, castañas también. Por cierto, las primeras que tostaban me las comía yo. Y por último aprendí esto porque hay que tener en cuenta que de aquí hace ya unos pocos de años, bastantes años, se necesitaba aprender muchas cosas para vivir. Hoy se vive de nada y antes se necesitaba mucho. Y yo necesité aprender esto porque esto lo trabajo yo a la sombra y como ya estoy gastado, me interesa también un calzo. ¿Usted comprende? Antonio, ¿cuánto vale esa canasta que está usted haciendo? Esta canasta la vendría a 14 de duro. ¿Y sirve para qué? Mírate, para la panadería. Bueno, sirve para la panadería esta porque precisamente me la tiene encargada un panadero. Pero luego hago otras de mi brazola, hago canastos, hago canastas estas que son para la huerta, estas que te dan aquí. En fin, y algunas clases más. Antonio, ha dicho usted que antes se dedicaba a vender pipitas y caramelos. Sí, ya. Y para vender eso usted tenía que atraer al público. Pues ya se lo voy a hacer decir. Sí, precisamente cuando yo vendía los caramelos, fue de que aquí vinieron unos señores, que no te encuentro lo que voy a decir. Vinieron unos señores, eran dos. Uno cantaba un pregón y el otro le ayudaba a llevar una canasta que llevaba caramelos. Yo siempre me ha gustado los cantos porque de chico lo he sentido. Y claro, cuando yo necesitaba algo también, pues ellos estuvieron aquí una noche y nada más y se fueron. Y yo hice un pregón a mi estilo, a mi forma, a mi manera. Al pregón le puse unos pocos de toreros. Después también, incluso me tiré a algún aficionado que no tenía nada de toreros. De aquí del pueblo, déjalo, ¿verdad? Y así terminé mi pregón y la gente pues me compraba un caramelo. Ya. Y ese pregón como era Antonio, ¿lo recuerda a usted? Haciendo memoria tarde. ¿Usted lo quiere escuchar? Hombre, me gustaría muchísimo. Lo voy a la venta. Lo hago mejor que la venta. De menta, caramelo, a la salía de Asturía. Y al entrar en la montaña, mi caramelo fabricó para expenderlo en España. Lo llevo de Juan Bermonte, Torrito de Málaga, Carnicero, Sánchez Meña, Marcial Alanda, Pablo Alanda, El Niño de la Palma, Zurito, Villalta, Paco Madrid, Pozo Cueto, Vicente Pastor, Corpa, Rayito, Andrés Mérida, Gagancho, Oceito de Málaga y Cañero. Y el difunto y el tanillo de Triana comprarme. ¿Quién lo quería? Que se me acaba, caramelo, vendo yo. También lo llevo de aficionados que son todos de mi pueblo. Empezando por Juan y Cordeana y arrematando por Emilio Botello. Lo llevo de Emilio Botello, Juan y Cordeana, Juanaco, Juan y Colabalita, Villalobos, Benavere de la Teta, El Sordo, Guanabarro del Pantón, Sebastián de la Harina, Graviel de la Cane y Alonso el Canicero. Y Juanillo, el tonto, pasto, braguerillo, agorda, los vendo yo. Así que los doy yo. Hoy, mi hermano. ¿Vale? Muy bonito, Antonio. Y después de este esfuerzo, ¿vendería usted su mercancía, no? Vendería caramelo. Mire usted, se me agotaba. Entonces cantaba yo, pero que canto ahora, porque entonces era un niño. Tenía una voz melosa, voz de niño, y claro, esa voz no es la de 74 años que tengo ya. 64. Y los caramelos, mire usted, la gente no querían caramelo. Lo que se hacía era que me pagaban y no querían caramelo. Por escucharlo el pregón. Claro, por escucharlo el pregón. Y ha dicho usted que vendía pipitas también. También vendía pipitas. Pipitas. ¿Tendrá un pregón eso también? Tengo tantas cosas hechas. Ya. Mire usted, tengo un pregón de pipitas. Tengo un pregón de naranja. También vendría naranja por ahí. También. De todo, de hecho de todo. Pasar el cable, o sea, la maroma, la maroma, porque me dan vertigo. Yo también la palabra. He hecho de todo. Antonio, ¿y lo de las pipitas cómo es? ¿No recuerda usted eso? Lo de las pipitas es así. Ay, rebolandera, señores. Pipita de mirazoles. Que aunque no mantiene. Las niñas que no tienen novio ya se entretienen. Qué bonito. ¿A usted cómo le dicen? Antonio, Antonio el Divino. ¿Y eso por qué, Antonio? Ah, Antonio viene a ver usted. Esto viene... ¿Por qué lo del Divino? Esto viene lejos. Esto es... Esto viene por mi abuelo, por parte de mi madre. Mi abuelo tuvo más suerte que yo. Fue bonito al nacer. Cuando mi abuelo vino al mundo, pues las vecinas fueron a verles, como es costumbre aquí en los pueblos y en todos los sitios, creo yo. Y llegó una señora, o sea, a una vecina. Dice, voy a ver al niño de... Sí, el niño lo había nacido. Y cuando lo vio, exclamó, Jesús, qué divino eres. Al día siguiente va, lo voy a ver al Divino. Va otro día, voy a ver al Divino. Y de entonces para acá, pues no hemos Divino ninguno. Estamos multiplicados. Antonio, usted conoce muchos cantes viejos de por aquí de Álora, ¿no? Cantes viejos. Por ejemplo, aquí en Álora tenemos noticias de una saeta muy especial. Una saeta, sí. Aquí se han cantado muchas saetas. Yo también conozco las saetas, algo. Pero si yo he cantado saetas por cervellas. He cantado saetas antiguas. Lo que pasa es que ya no me ayuda, no me ayuda porque ya me hago cantando. Pero en fin, yo recuerdo las saetas y quizás que también le pueda usted cantar una. Pero las saetas viejas de Álora. ¿Las viejas antiguas? La antigua, la saeta de Dolor, que me parece que le llaman. Antonio, canta una a Papá Jesús. Canta una a Papá Jesús, hombre. ¿A Papá Jesús? Es más, muy pronto, ya verás. Que a qué yo que relucé por aquel monte florio. Será es un nazareno, será es un nazareno que con la cruz se ha caído. Eso es una trompeta, la trompeta del Perdió que no podía faltar. El Perdió es otro del pueblo, ¿no? El Perdió... ¿Se llamará Antonio? Vive todavía, no sé cómo se llamará, cómo me recuerdo. Pepe el Perdió. Ah, Pepe, Pepe. Se llama Pepe el Perdió. Este ya es un hombre anciano. Este con una trompeta larga y al terminar, el que cantaba la saeta, pues así es. Tururú, turururú, turururú, tururú. Y así terminaba. Así terminaba. Antonio, vamos a seguir charlando, pero siéntese un poquito y no lo quiero yo entretener mucho su trabajo, hombre. Usted puede mandar lo que quiera. Muchas gracias. Que yo no me tengo prisa. Yo le quería preguntar, ¿cuántas clases de canasta hace usted? Mire usted, clases de canasta hago muchas, muchas clases de canasta, porque resulta que las canastas, hace uno canasta con garelos, a las que le encargan a uno, el persona aquí, por ejemplo, en la concesión. Si trabaja en esta casa, la necesitan así de miembro sola. Si es un panadero, si es un panadero el que trata conmigo, que le haga trabajo, se lo haga así, que es para panadero. Para panadero. Ahora, si es un canasto, por ejemplo, para los verdeadores de aquí, pues un canasto de verdeo, por ejemplo, como uno que aquí he visto ahora, a la vista que se lo han llevado. ¿A qué, a qué? Eso, este que hay, este, por ejemplo, mire usted, este es un canasto de verdeo, esto lo hago yo también. Este es para el verdeo, aquí hay el fruto, de todo esto, de la naranja y todas las cosas, de la tomate y todo eso. Y luego también, también, he hecho unas clases de canastas que le llaman azafate, son así, largas, bajitas. Estas canastas se utilizan para transportar la ropa de las imágenes que visten en las procesiones, que llevan señoras o la llevan, en fin, por ejemplo, en esa misión, se llevan allí y esas canastas las hago yo también. En el patio venza y van y estará bien llorando, escuchando la sentencia, escuchando la sentencia, escuchando la sentencia que a su hijo le están dando. La corona de Jesús No son rosas ni clavelén, que son de un comerino, que detrás pasa las cienes, No son rosas ni clavelén, que son de un comerino, pero cuando Jesús se encontró con su madre soberana Con el corazón la habló Le dio rosa triplana Traspasada de dolor Que aunque ellos que relucen Y en aquel monte flor y yo Tera es un azarén Tera es un azarén Que vola a ploi en caillón Estamos por la provincia de Ávila Aquí venimos también a recoger cante El cante en taberna tiene un peligro Que si está mucho tiempo cantando También se está secando la garganta Y naturalmente se está mucho tiempo bebiendo Y no hace falta decir que lo que se bebe hace su efecto El cancionero se enriquece con estas coplas de taberna De Pedro Bernardo Especie de jotillas con cuerda y percusión elemental Pueblos como Gavilanes, Casavieja, Piedralaves Incluso un pueblo más arriba de Casavieja Pedro Bernardo lleva nombre Tiene un nombre porque el origen de ese pueblo Dice, yo estuve de cura allí Pues el año 21 Y me contaron la historia del pueblo Y creo que hay un escudo Y era el origen de ese pueblo Que había dos majadas de dos pastores Que se llamaban Pedro y Bernardo Y entonces de ahí nació el pueblo Y se quedó con el nombre de Pedro Bernardo Y entonces de ahí nació el pueblo 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 En la luna y el sol, en el luceo cuando sale, en el luceo cuando sale, en el barrio de Lerino, cuando yo me casé. Un pimpío, un costa y una manta y un borriquillo, de costadera viejo la manta rota, viejo tío del burro no vi agotar, no vi agotar niña, no vi agotar, ya no se nos va a morirse el burro. Que toque la guitarra, parece un amigo mío, ahora voy a cantar yo, corazón de sin grito, corazón de sin grito, que toque la guitarra. Como yo le salo al balcón, que allí salera mi corazón, y si la luna vuelva a salir, sobre los soles se va a lucir, se va a lucir, se lucirá, sobre los soles se alivirá. Y el vino que la va a tener, de la mujer y la humanidad, no tiene los soles se alivirá. Y el vino que la gente, no tiene los soles se alivirá. Y a Lolito, 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 la luz tiene morena que no esté Lolito, que no esté Lolito, que no esté Lolito, que no te lo veo, para un beso que me dio el cabrito, y el cabrito se come y se acaba, y el besito se queda en la cara. Música Música ¡Adiós! 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 ¡Muy bien por Prismi, compañero! ¡Muy bien por Prismi, compañero! En la serie que hemos visto desde la altura, hemos llegado para recoger el cante de romeros. Al molaster, la real, tiene una gran riqueza folclórica y monumental, que en su momento tenemos intención de recoger. Digamos a título de ejemplo, la romería de Santa Eulalia. Ahora tenemos el documento del romero, lo que hemos recogido. Una especie de antífona, un mismo canto, una misma melodía, pero dicha en dos ritmos diferentes. Expresión de dos barrios del monasterio. ¡Muy bien por Prismi, compañero! 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 Se conozco que está en un pez sobre los dos, que está en el otro, que está en el otro, que está en el otro, que está en el pez para la calle donde el discurso. Bendita sea la cruz, bendita sea la flore, bendita sea la flore, y también bendita sea toda la que se la pone. Toda la que se la pone, Toda la que se la pone, bendita sea la cruz, bendita sea la flore.